Ahora es que entiendo mis bailes pequeños Mi risa y mi canto los llevo por dentro Todos mis sueños luchar hasta alcanzar Si puedes soñarlo lo puedes lograr Mi mundo es así Quiero bailar y cantar junto a ti Yo seguiré por ti Gracias por tanto amor sin medir Dios te hagas feliz Mi mundo es así Oh, 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 oh Por ti que yo vivo muy feliz Gracias por hacerme sonreír como un amarte, como no quererte Dame un abrazo pa' sentirme con suerte, yeah Mi mundo, mi aire, mi todo Tú eres mi todo Mi mundo es así Quiero bailar y cantar junto a ti Yo seguiré por ti Gracias por tanto amor sin medir Dios te hagas feliz Mi mundo es así Oh, 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 oh Gracias por ti Oh, oh, oh Mi mundo es así Mi mundo, mi aire, mi todo Tú eres mi todo